bienvenidos al imperio nano cachondil y estamos ya en el parche 3.1 me ha pillado más de la cuenta me hubiese gustado aprovechar el bufo que tenía esta facción ahora le han bajado bastante le han nerfeado un montón de cosillas no sé hasta qué punto así que ahora este esta campaña se complica todavía un poco más ya era difícil pero al menos teníamos la ventaja de que las unidades muchas de ellas estaban muy rotillas no como los centauros que creo que él ha nerfeado no mucho pero si lo justo ya no son unidades tan tan cañeras pero si es verdad que nosotros las tenemos potenciadas con regeneración flanqueo un montón de cosas con barrera siguen siendo muy muy importantes vale pero de hecho eso vamos a sufrir seguramente algún tipo de inconveniente acostumbrados a ir un poco sobrados 5 incluso astragot también le han bajado ciertas cosas cierto cierto atributillos y no sé cómo se va a comportar de todas maneras astragot y si pilla la espada yo creo que no hay ningún problema tampoco con él realmente no consigo recordar si tenía un poco más de estadística habría que compararlo con un vídeo anterior en principio más o menos aún así esto es es una máquina de tío vale venga vamos a ir a terminar ya con el este necesitamos acabar ya con esta peste de druchis macho porque en cuanto dominemos ya todo esto ya podremos centrarnos en hacer el gran avance vamos habíamos pillado aquí a dos unidades marchando justamente una de ellas bastante cañera por cierto y la otra al mando de el mismísimo lo que el frijal vamos a intentar con esta aunque tengamos que sacrificar unidades e intentar si pillamos a las dos van a sufrir derrota segura al estar así vamos no se van a salvar así que vamos a ver a ver si nos sale bien este lo malo que no puede intervenir hasta el siguiente victoria pírrica alta significa que perdemos para perdemos la horquillo cachondo bueno esto era un bastante veteranillo ya en nivel 7 no nivel 7 pero no dejan de ser unos esclavos cachondos que están para lo que están para ayudar así que vamos a cargarnos pues fíjate dos pedazos de ejército además uno liderado por el mismísimo lo que era así que éste ganará también su habilidad eso sí nos quedaremos tocado pero no perderemos ninguno importante y nos quedaremos dentro del asentamiento si eso me vamos a darle en automático no me quiero arriesgar esto si lo hacemos en manual fijo que con tanta unidad aquí de proyectil y todo esto me hacen pedazos a ver de abastecimiento mano de obra de abastecimiento muy corto vamos a los esclavillos perfecto rango obtenido adiós tengo que ir a reclamar eso vale y este nuevo billar no no pero me puedo acercar a este por si acaso vale vamos a subir el castellano cachondo que nos viene bien a ver hostia mentor del mismo tipo activo vamos a darle el mentor cachondo otra más vale de la cartuchera vale y este arma del tormento vamos a ver si hay algún arma ah tío esto lo voy a pero vamos ya fusionar ya alma de osiriana no prefiero la del tormento venga vamos a subir a este mentor también sí porque ayudamos a subir a los demás sí aquí nos vendría muy bien tenemos la tormenta tenemos esto para que nosotros disparemos mejor potenciar lo que tengamos aquí sobre todo tenemos los ejercicios de tiro mira aquí está esta gente abre esto y levanta y muere no está de mal vale no sé si podemos reclutar mira puede venir muy bien vale y podemos reclutar mira pues ya que estamos podemos enviar caballería en realidad tenemos seis caballería esto también creo que le han rebajado algo pero está muy bien vamos a ver señor guarniciado sin mover este que siga reclutando a ver pues mira ah no el global está cubierto vale vamos a esperar entonces ahí tranquilamente el castillo este me estoy quieto la guarida del rey troll si es verdad mira esto vamos a subirlo para que podamos aquí sacar tropa buena vale castellano cachondo este a ver venga terminamos de reclutar este no tiene movimiento venga tenemos que acabar con esta gente ya cuanto antes de hecho hostia este puedo acabar ya con él joder ah es verdad pero claro no quería hacerlo hasta que no estuviese en posición a ver que le queda a este y el de aquí vamos a ir a ladricha ladricha está en guerra con este oh que bien está en guerra con carascadrín podríamos utilizarlo nosotros y el ejército que iba a venir hacia acá está de camino bueno se está formando ¿viste? vale estamos esperando ¿no? a poner esto para reclutar gente buena vale venga eso era el tema joder yo creo que podría es que lo vamos a pillar ahí antes de que se me desaparezca este venga vamos a poner reclaramos la guerra la liamos ahí está victoria decisiva venga nos quedamos con esto rápidamente ahí están nuestros enanos cachotos más malos que el copón bendito vamos vamos a hacer aquí la super ofensiva como fabriquilla misión cumplida bien conflito con los enanos liderazgo luchar contra los enanos perfecto wow bien tenemos dos la colina cachonda vale venga este va a tener que esperar al siguiente turno y si eliminamos ya esta facción perfecto venga vamos a puntuabilidad sin asignar para ah vale para nuestra astragot y todavía lo sigo sin ver que voy a hacer con él mejor de construcción no vamos venga a ver ahora la reacción en anil ya te voy a tener un huevo de gente ahí dale castelán venga ese castellano cachoto su el grargi y janich mac mac el tío jugador de fútbol americano ahí con su casco joder venga joder venga la región del caos a ver hay contraataque no hay hostia muy bien venga estamos en guerra ahí con medio como un bendito me está pidiendo que entre en guerra con los muertos tranquilo ahora mismo ah una alianza militar vale vale más uno los centralos enanos bien vale vamos a ver vamos a centrarnos aquí porque tenemos justamente para las condiciones de victoria nos quedaría eliminar a este y a este y ya conseguiríamos esto que es lo que le quiero dar yo a mi astragot resistencia física 20 reemplazo de bajas y regeneración cachonda sobre todo muy bueno perdemos 10 puntos de salvación especial pero bueno yo creo que las dos regeneraciones que voy a tener me va a venir muy bien y esto para mi castellano cachondo que le va a dar alcance más 10 a todas las unidades del ejército y más 20 de proyectil tío va a ser una máquina eso vamos a ver vamos a venirnos aquí vamos a terminar con una de las facciones es esta no sé si con este podré a ver mientras que viene a ver este va a dar tiempo o no a ver vale mía este por lo pronto Drazoad que se va a venir aquí a la colina cachonda pero este vamos a asediar esto vamos a aprovecharlo lógicamente ahí no va a hacer nada pero mientras lo entretenemos mientras que llega este ejército y este y este que se venga corriendo a las colinas cachonda a ver vale aunque si viniese aquí porque no sé si voy a llegar a ver victoria pírrica que significa eso que muere eso nada más oye por una victoria pírrica me la apunto venga porque estas son gente que se van a desaparecer en breve eso sí esto se queda tocadillo venga lo ocupamos como una torre vamos a tener aquí un punto fuerte punto fuerte punto de protección vamos a tener esto calamitauro coste reclutamiento no sé pero porque si está claro que vamos a meter esto y vamos a meter también una protección para que haya menos movimiento en campaña aquí de la peña reclutamiento aunque sea un pollo de estos vale y vamos a subirlo a ver mando esclavo de brujo hostia todavía no le hemos puesto las cosas a ver que tiene disciplina mantenimiento asistente y le doy después munición y armadura nos vamos a ven vamos a quedarnos este furia asesina tío hostia guardián furia asesina de momento claro quizá venga carac carac hostia que lástima no llego ahí venga vamos a subir esto vamos a subir la defensa también tenemos aquí minas y demás vale venga que hay que acabar con esta gente ya en este punto a ver que hacemos aquí estamos puteados pero lo que deberíamos de venir es corriendo a intentar eliminar a este como pues ahora veremos podríamos venir aquí lo que pasa aquí estoy en medio entre dricha y este pollo no es que ahora estoy aquí pillado en medio que es lo que no quería hacer a ver meter modo emboscada a ver si puedo pillar a alguien aquí 100% venga por si acaso este quiere pasar vamos a ver si puedo pillar a alguien este que podríamos hacer aquí un maestro herir herir un 14% joder pocas posibilidades tío 19 un 23 nada paso entonces venga vamos a ver el pináculo de la plata necesito que lejos está sube corriendo arma a ver arma tenemos una por ahí la espada está y esta poción y esto fusionado marcando el paso necesito irme rápido de aquí en este ejercito de circunstancia esto ostia me lo voy a tomar no lo tomamos rápido ahí está fábrica salvación especial 16 bien se lo daremos ahora a alguno guapo a este de momento habilidad venga todo lo que sea goblin vale esperamos tranquilamente y podemos hacer aquí control ya está que esto no esté controladillo vamos a ver astragot vamos a llevárnoslo venga paso de esto mientras donde está ahí está ahí está vete vete ahí a toda vela hostia venga eso es nos metemos y desde aquí se pasa aquí justamente lo que queremos hacer venir a este lado y la espada está por aquí lo malo que vamos a tener que matar a uno de nuestros aliados que no se va a tomar nada de bien a ver como podemos pillarlo ahí desprevenido pues a tener una auténtica engañifa la engañifa desiliados de corne podríamos hacer un pacto con ello a cambio de venga así con este un comercio del bueno venga el dinero que le hemos dado a este lo recuperamos aquí no quieren paz ni falta que les hace bueno este ya está allí vámonos ahora a lo principal vamos a intentar erradicar a esta gente a ver teníamos pendiente esto esto barco de transporte esto es lo que me interesaría a ver tío tenemos que pillar a esta a este o sea no puedo pillar no puedo pillarlo a ver este puede llegar hasta sigo debería vale nos vamos a ir vengamos a ir cortándole el paso si no llego este va a tomar el pueblo de Willy venga a ver esto para curamiento de desprecio habilidad resistencia física hostia para para mí vamos a intentar erradicarlos a esta gente ya de una vez policía bajo control vale fábrica hasta que no esté todo construido o sea todo eliminado no pienso construir ahí porque venga ya nos quedaría esto y esto prácticamente porque este podría venir aquí en el siguiente este aquí después nos cargamos esto y ya concentramos fuerzas para eliminar a a esta gente venga venir aquí venga fuera también vamos a ir debilitándolos para que vale vale los siguientes yo ahí almirantes por todos lados a ver si intentamos porque aquí quedaría 1 2 3 poco asintamiento ya vamos a ver tenemos aquí también a estos que están bajando este ya está operativo venga vamos a llevárnoslo este es que no llega no tío no llega este que a donde va hacia allá o hacia allá a ver aquí podemos bajar no tiene que ser por aquí no nos vamos a poner aquí cerca no 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 ahí aquí 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 venga venga más ejercito libre saber cinder ah bueno aquí los que están aquí es que ahora tengo tantos por todos sitios que no sé dónde están el otro estaba aquí me vuelvo loco aquí tenemos vamos tenemos al pollo este si vamos a marcar el paso para que podamos ir rápido y con este vamos a quedarnos con un poquito de una de caballería y dónde tenemos aquí a nuestro héroe a que la palmó que no me he hecho un cacao señor lugar alicionado tenemos este que le vamos a hacer rápidamente también un cozo sumidero esto que es cara azul, ostia cara azul la hay que subirlo hacer un dest de defensa, venga vamos a reclutar esto este tío que se venga aquí con él a ver el otro señor guarnicionado este por donde anda, joder este que hace por aquí, ah mira este viene bien aquí vamos a este punto claro, estaba reclutando ahí, que ahí no podía para ir a verlo la desolación de drunkenmoor punto de habilidad sin asignarnos, el héroe no se ha movido, a ver cual daño este vente por aquí, vamos a explorar y este otro podríamos, a ver, vente por aquí, a ver mejora de construcción mejora por aquí un carricoche y puesto avanzado tampoco me interesa venga, vamos a ver que ocurre venga, este que lo mandamos para localizar en la espada, hacer el seguimiento que ya sabemos dónde está, pues para localizarla de cerca tenemos este castellano, cachondo dónde va vale, iba por acá este también eso es, vamos a engrosar ahí la fila venga que tenemos que acabar con uno de los enanillos cachondos ya a ver el espanto, yo creo que el espanto está medio listo ya tío, a ver si lo podemos eliminar el espanto es súper cachondo a ver, tenemos una victoria espírrica con así teño hostia, vale victoria espírrica pasa que espírrica que significa no, esta vamos a lucharla porque no voy a perder toda mi guardia venga, vamos a lucharla, a ver cómo se me da esta que sea esta peña tío venga, vamos en mapa tío, odio los asentamientos, joder dios las asentamientos y y y y y Venga, verlo muerto ¡Me da miedo verlo! ¿Vienen por ahí todos? ¿Todos vienen por aquí? ¿En serio no me vienen por ningún sitio más? Por mi perfecto, que vengan agrupados ¿Podremos organizarle aquí un comité de bienvenida? Vamos a ver ¿Dónde está? Vale ¿Esto y esto? ¿Aquí preparado? El mortero Vamos a poner aquí Para que dispare bien Le vamos a meter una torre Con daño A ver, esto dispara Explosivo Tío, no hay daño mágico, tío Este no Voy a cogerme esa torre Y esa torre Vale Venga, vamos a intentar aguantarles con A ver, vamos a meter aquí a nuestra guardia Guardia personal Este va a ser el 3 4 Hostia, ¿qué ha pasado con este y este? 5 Y 7 Vale Y todo esto, a ver 8 Y esto, mira 9 A ver si el 9 le podemos sacar rendimiento Desde aquí, aunque sea A ver 9 ¿Podemos sacarle rendimiento aquí o no? Joder, ¿dónde está? Oye, estos movimientos tan extraños Hostia, ¿se ponen automáticamente ahora la gente aquí, eh? En los sitios Hostia, que raro Eh No, prefiero Eso es Que estén ahí Eso es Venga, vamos a meter a esta gente aquí A ver si pueden aguantar Se supone que van a entrar por ahí nada más, ¿no? Si es así Puede ser una emboscada súper buena Vamos a poner aquí a los jefes Aquí detrás Le damos moral a la peña Este por aquí Ahora Claro Lo malo que me tiren ahora Una mierda de A ver El grupo 1 Me lo voy a quedar aquí por si acaso Este por aquí Por si acaso quiere venir alguien La caballería También por si acaso O si podemos ir por ahí Incluso esto Aquí estarían bien Y este Ah, vale Mira, por si acaso Por si acaso hay que moverlo hacia allá Y la artillería Vamos Ahí está Es un buen zamburbiazo Sí señor Vamos Hostia, pero ¿Dónde ha dado? Ahí Lo que pasa es a ver ¿Hasta dónde llega? Ahora, 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 ahora Bueno, algo hace Eh, vienen por allí No, no, bien De 50 Esto le vamos a dar una que nos dé moral Vale, la artillería Mejor a la guardia de los túmulos Ahí Venga, bien Perfecto Venga, bien Vale, eso es por daño por fuego Eh, yo tengo alguna cosa rara Voy a meterme ahí en medio Venga Oh, mira A ver si me escapa Eh, vamos a ver Por magia y fuego Ahí está Ahí está gente Venga Magia y fuego Bien, chaval Ahora sí La magia deja su cachonda Venga Venga, vamos A ver Venga, dale A ver, joder Déjame darle Venga Eh, espérate Espérate Esto que hacía A mí mismo Con mi mecanismo Vamos Venga Venga Vamos a tirar aquí ahora Un pescozón A esta peña Que viene por ahí Vale Le cae, le cae Vale Le tiramos también esto Nos metemos No, es que no quiero todavía Llamar la atención Espérate Venga Artillería Este Vamos a subirle Venga Que nos vamos a cargar A Hostia Quien está A mí Haciendo Cuervo También Vete por allí Que viene Más gente Vete por allí Venga Que me está entrando Los bichos Raco Estos del copón Bendito Vamos ahí En medio Por ahí Corre Por aquí Bueno Tú por aquí Venga La caballería Por aquí Artillería Ahí mismo Ahí mismo Oye Y esta gente ¿Por qué diablo No se viene para acá? Daño mágico Bien Vamos Vale Tiramos un cañonazo Para allá Venga 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 Vamos 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 Y vamos A pillarlos Por detrás Rápido Venga En serio A ver Veniros aquí Vosotros Joder ¿Qué pasa? A este Venga Vamos Ahí está Deba por culo Vamos Venga A caballería Ahí está Pero venga Vamos ¿Qué pasa? La artillería Para Venga 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 Tío Parar ya De disparar Ah bueno Es esto Porque se quedan atrascados Joder Son carros de gélido Claro No se han desintegrado Porque son de A ver Tú disparale a esto Tío Apunten Ahí está Fuego de inscripción Venga Venga Vente por aquí Vamos a rodear Venga Vamos a rodear Por ahí Que no quede Ni uno Ni un gélido Ni un copón Bendito Venga Disparar Vale Bien Venga Vamos a palmar Hostia La debilidad Vale Mira que cachoto Está mi cobrincillo Venga Estos son los de élite Tío Venga Que duro esto Tío Que no se muere ¿No? Vamos Bueno ¿Qué le queda esto? 249 de vida Vale Vale Ya sí Venga Bien A ver Que hemos perdido Oh El cañón Tío Qué bueno Lo malo Lo malo que esta gente Se regenere ahora Eso sí que me jode Espero que no No La mala prohibida Un 8% O esclavía Esclavía La tribu del pozo negro Defensor de la legión de la sombra Está claro Que hay que entrar Con nuestro aliado Vamos Raco conseguido Escaldo El fin Cada poco amigos Bien Ha pasado varios turnos Hostia ¿Dónde está Escaldo El fin Que lo estaba buscando Y no lo encontraba Ah Que estaba aquí Es verdad Que había venido Tío Es verdad Vale Probabilidad de defensa Un más 10 Y de hacerlo Un 5 Perfecto ¡Ahí bien! La ha tomado esta Perfecto Para ir Y así no tengo que luchar Contra mi aliado Bien Y se han cargado Adricho Atragachonda También Bien Perfecto Todo Vale Vamos a ver Vamos a buscar a este Esto me interesa muchísimo Hostia Que guay Me voy a ir directo Con Atragach A por este A por este amigo De los niños Ahí está ¡Uhú! Esta tía Me la casco yo La Kertinia Kertinia la cachonda Morirá Bajo mi influjo A ver cuando aparezco yo Todavía no ha aparecido Venga Vamos a esta parte Vamos a empezar A terminar ya Con toda esta gente Venga Este Que tome A ver Sin Gu ¿Qué tenemos aquí? Eh Sin Gu Deberíamos hacer un Un amigo Bien Bien Hacemos una minilla Vale Hacemos una mina Ponemos armamento Vamos a poner Esto Mina Y Oxidiana Cachonda Cantera Oxidiana Materias primas 500 por turno ¡Uhú! Bien Esto lo podemos optimizar Un montón Y esta la voy a quitar Perfecto Venga Sigamos Sigamos con nuestra ofensiva Este Se va a ir rápidamente Hostia No me digas Que no llego Ahora a la jungla Esta No llego Vale Tengo Ahí tiene que haber Gente ¿No? Fungo Venga ¿Qué puedo Hacer aquí? Mientras que me recupero Hago tres Y yo Voy a Joder Me haría falta Sí Para esta gente De los hombres Tigre Y Ah Maderilla De la buena Espérate Prefiero Maderilla Ah Hostia No ¿Por qué Me falta? No No me falta Lo que tengo Que necesito Es nivel 4 Que ya No está Vale Vamos a ver Acaban con esto Ya de una vez Lo almirante Esta Intenta venir Hacia Lizzou Eso no me gusta Antes de que Lo coja A ver Bueno Esta gente Lo que tenemos Que hacer Es terminar Con ello Vamos a llevar Refuerzos Aquí Vamos a hacer Una cosa Voy a llevar A este Este Que vaya Detrás De esta Que seguramente Va a venir A por Lizzou A ver Vale Venga Nos vamos hacia abajo Porque esta gente En realidad No pueden sacar Ningún señor De aquí Salvo que conquiste Esto Entonces Vamos a intentar Esta Que no es Señor Que es un Esta es una líder Que no haga Ejército Y con eso Lo derrotaremos Vale Este también Es almirante Y después ya Iremos Cascándonos Los almirantes Poco a poco Escadolfrin Vamos a ver Escadolfrin Me pongo aquí Hostia Probabilidad Emboscada Un 100% Mira que se ha venido al pináculo El mamón Hostia Entonces me vengo Rápido Tío No Que me puede pillar Joder Me he equivocado A ver Si este se vuelve Llegaría hasta aquí Venga me voy a acercar A ver si puedo ir a pillarlo Este Vale Uf Con eso no lo paro Eh Ofensiva Ya Esto Más Más bichos de estos Nos podemos dar Venga Vámonos Corriendo Tenemos otro ejército Por aquí Este que se va a ir Corriendo Este Venga Se queda aquí abajo A ver Habilidad Eh No Mando flexible Me va a hacer falta Y Ejercicio de tiro En serio Hostia Vamos a intentar pillarlo A ver Bien Perfecto Seguimos subiéndole Un detalle A ver que tiene A ver que hay por aquí La espada gigante Si El talisma de salvación especial Bueno Aquí le dejo este Este y esto Quitado Fusionado La gema Ráfaga Ah no Esto no Fusionar Y fusionar En cuanto auxiliares Mira Podemos decir Esto Lo pillo Vale Venga Otro menos Si Un 5% Y así Me voy curando Rápido Bien El terror De los vampiros Si señor Vamos a meternos Dentro Hostia No puedo No Quédate 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 No hagas cosas Raras Que después Nos pesa Vale Me preocupa Este pollo Vamos ahora aquí Venga Este ya está empezando A hacerse grande Vale Si me vengo aquí No Venga Veinte por aquí Conquista El bosquecillo Este Venga Perfecto Hostia Como lo ocupo Como Una Cuesta avanzada Acción destruida Solo le quedaba eso Al colegio dorado Oh Que bien Una menos Pensaba que le quedaba más Si lo llegas a ver Le hago una Una fábrica Al que dor A ver Fundamental Este tiene que Coger esto Control Control Baterias primas Por edificio Dos mil Dos mil De arma No Mucho Venga El castellano A ver Que le podemos dar Mira esta Hostia La mayor De bronce Mola Mira Vale Venga A ver Si en el siguiente Logramos Quedarnos Con este Dale Vamos para allá Este castellano Se podría meter aquí Aquí En este ejército Hostia Claro Es que aquí Realmente Realmente Aquí No hay nadie Porque este ejército No puede reclutar Se va a acabar Podríamos reclutar Un señor Un capataz Tiracundo Engreído Engreído Métete dentro Y empieza a reclutar Gente aquí Vamos a ver Hostia que no tengo pasta Mierda Vamos a equiparlo No Asistente Con su armero Cachondo Con la disciplina No Asistente Y armero Esto Fundamental Lo que no sé A ver Mando flexible Y también También para esta Gente Pasamos a De agrupamiento Y Seguimos Con Estos Y estos Venga Vamos a quedarnos Así de momento Lo malo Tío Que es que No me deja Ahora Reforzar A kendor Vale Este A ver Que puedo hacer Mira Podríamos ir A hacer Por ahí Una excursioncilla No Porque esta gente Está ahora en paz Vamos a hacer Una excursión Vamos a hacer Una excursión Por ahí El señor Se ha movido Vale Este Este ¿Quién es? ¿Quién es? He perdido ¿Quién es este? Ah El que ya habíamos Vale 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 Aquí Este necesito Que se venga No sé Si había Alguna Más Que no hay Dinero Bueno Vente por aquí Que vayamos Viendo Que hay Bueno Me conquistará Esto Pero nosotros Podremos Conquistar Estos dos Necesito Traer Gente Aquí Astragoth ¿Dónde está Astragoth? Ah No está Está Pero no está Mejora Mejora De construcción El héroe ¿Cuál es? Hostia Que tenemos dos Tenemos este Castellano Que se puede Meter Aquí En este Eso es Perfecto Perfecto Pues Mejora Para ganar Para ganar 750 150 150 Más Es mucho ¿No? Pero antes De eso Vamos a ver Que tenemos Aquí Un pacto Rápido Estos Ya mismo Me están pidiendo La paz Es iliado El córner Ya quiero ir A por la espada Tío La lección De los condenados Si me interesa Llevarme bien Con esta gente Bueno No quieren nada Bueno Pues Lo voy a dejar Aquí Porque mañana Va a salir El siguiente Episodio Vale Que lo grabaréis A continuación Así no se hace Pesado Y así también Y vamos A ver Necesitamos Ya en el siguiente Eliminar Ya Esto Esta amenaza En cuanto le quite Estos tres Estos tres asentamientos Que le quedan Si no hay nada Pendiente por ahí Cuatro Ah Ya hay algo Que se me escapa Uno por ahí Tenemos uno Dos Tres Ah no Cuatro Los cuatro Es que Vale Hay aquí tres Vale Los cuatro Le quitamos los cuatro Asentamientos Y ya La Las arcas negras Que no pueden moverse Ahí Me las voy eliminando Pero por conjunción Las juntamos Todos los ejércitos Lo eliminamos Y nos quitamos Este problema Y ahora con todo esto Podré venir Hacia acá Y empezamos a Hacer virguería Así Mientras también La espada Menos mal Que nos la ha quitado Un alto elfo Y ahora podremos ir Contra ellos Más tranquilamente Sin traicionar A nuestro aliado Porque nos daría Después mala reputación Eso sería un problema Para mantener el imperio Así que Sigamos Y la sigue teniendo Esta No creo que sea Muy difícil De eliminar Con nuestras Tragot Espero que Vale Está muy tocado Silva Creo que no lo va a coger Y no hay nadie Por al lado Tío Es la ocasión De que vengamos Y la pillemos Es que no hay otra Bueno Venga Nos vemos En el siguiente episodio O sea Mañana Otra pierda Nos vemos